Galán le da la puerta a Petro. No más silencio ante el braude, los atropellos y la violencia del régimen de Mauro. En medio del esplendoso silencio que ha decidido guardar el presidente Gustavo Petro ante el braude del régimen de Nicolás Mauro en las elecciones presidenciales de Venezuela que le dieron un triunfo dudoso para un tercer mandato, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán sentó su posición. Aunque no mencionó directamente al primer mandatario en una publicación en sus redes sociales, el alcalde de Galán le habría mandado un contundente mensaje a Petro, exigiendo que Colombia no guarde más silencio ante lo que está ocurriendo en el vecino país. Por Venezuela. Por los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país. Por los millones de venezolanos que han encontrado en Colombia y en Bogotá una casa. Por la democracia y la libertad, el estado colombiano no puede ser indiferente. Aseguró el burgo maestro. Y arreglón seguido Galá puntualizó de manera tajante. No más silencio ante el fraude, los atropellos y la violencia del régimen de Mauro. Colombia debe actuar ya. No más silencio. Nadie sabe con certeza dónde está el presidente, quien desde el domingo 28 de julio está distante en la red social X, el medio de comunicación donde más interactúa con sus más de 7,6 millones de seguidores. Desde ese día, Petro no escribe mensajes en su cuenta personal, aunque sí compartió el mensaje de su canciller, Luis Gilberto Munillo, quien pidió una auditoría independiente para los votos en Venezuela. El primer mandatario ha escrito hasta 50 mensajes en un solo día en sus cuentas. El silencio y la excesiva prudencia del jefe de estado ha llevado a sus opositores e independientes a cuestionar su posición. Pristante de la realidad del vecindario. Ahora, sobre el silencio de Petro, Altas Fuentes de la Casa de Nariño ha señalado que en las últimas horas el mandatario colombiano abrió un canal diplomático con un bloque de aliados. Se trata de México, Chile, Estados Unidos y Brasil con los que está en constante comunicación haciendo un seguimiento al tema Venezuela. Además, se dice desde el Palacio Presidencial que el canal oficial sobre la postura de Colombia frente a las elecciones de Venezuela es la cancillería. Por otro lado, el ministro del interior Juan Fernando Acristo volvió a mencionar el espinoso tema del vecino país, en el cual insistió en que la única manera de legitimar las elecciones es por medio de un corte, voto a voto. Yo creo que la única manera de garantizar convivencia y tranquilidad en Venezuela, de respeto a los resultados que reflejen la voluntad del pueblo venezolano el día de domingo, es que haya total transparencia y claridad para que el proceso tenga legitimidad. Señaló Cristo.